La palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva. En la actividad turística se reflejan como requisitos sine qua non la necesidades de estrechar lazos en el mundo, de llamar a visitantes lejanos a que conozcan las bondades de un país como el nuestro. Es en el turismo en el que se refleja el aprendizaje de las diferentes formas de vida de una cultura, de la cultura ajena, las bellezas naturales, el aprovechamiento de ventajas de sectores como la salud, la ciencia, el esparcimiento social, cultural y deportivo. Entre otros que tienen un país con relación a visitantes extranjeros. Hoy es una visión equivocada de lo que es austeridad. Se le dará sepultura al único mecanismo que México tenía para la promoción sistemática, profesional y consensuada entre el gobierno y el sector privado, que servía de herramienta para potenciar el turismo en México. Se dice sin duda y sin alguna prueba que es por corrupción. Luego, otros más aventurados definen que no es necesario promover a nuestro país turísticamente. Este gobierno desaparecerá al Consejo de Promoción Turística de México sin ofrecer nada a cambio. Que se escuche fuerte y claro. El turismo no sobrevive a caprichos de pensamientos anquilosados, donde se ve el sector como los fifís de la economía nacional, pensamientos donde por un lado se denigran los eventos que han traído inversiones y beneficios como la Fórmula 1, el juego de fútbol americano, maratones y torneos de golf, por mencionar algunos. Pero por otro lado, se crean instituciones para la promoción nada más y nada menos que para el béisbol, directamente adscrito a la oficina de la presidencia. Entregan cientos de millones de pesos para el proyecto personalísimo de promoción de béisbol en el famoso proyecto PROBEIS del presidente de la República, que lo mencionó en su mañanera del 4 de marzo del presente año. Quiero dejar bien en claro que la fracción parlamentaria de Acción Nacional no está en contra de que desaparezcan. El Consejo de Promoción Turística, por lo que no se puede permitir, es que se desprecie a millones de mexicanos que viven del turismo queriendo desaparecerlos sin plantear una solución sustituta, una nueva estrategia o institución viable, porque no es viable ni aceptamos que la solución que se plantea sea solamente aumentar la carga de trabajo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora nos venimos a enterar que preparan cursos para el cuerpo diplomático para que ellos promuevan a México en el extranjero, nada más falso que intentar tapar con remiendos lo que profesionales en la materia tienen, que han hecho y que venían haciendo. Se dice mentirosamente para engañar a los ciudadanos que es para que no se pague con el dinero del pueblo la promoción turística, pero esa es otra mentira, porque hay que llamarles las cosas por su nombre. Se dice que en este gobierno no mienten, y aquí las pruebas de sus mentiras. El dinero de la promoción turística no la pagan, la pagan los propios visitantes extranjeros al momento de llegar a nuestro país mediante el llamado derecho de no residentes, que se le conocen también en sus siglas DNR. Estos no son impuestos y mucho menos son de los mexicanos. Se ha dicho hasta el cansancio y se repetirá hasta que no sean escuchados que la industria turística está llamada a sustituir al petróleo en la generación de la riqueza nacional, señores. Es el sector turismo la inversión, el de la iniciativa privada, mientras que en el petróleo el derroche ineficiente viene de parte del gobierno. Ahí sí con nuestros impuestos, justo como ahora se derrocharán cientos de miles de millones de pesos en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Fomentar y promover el desarrollo de la industria turística es hablar de transversalidad, es reconocer lo que en esencia se ha convertido en la mejor política de generación de riqueza y desarrollo social de este país. Hablar de turismo es generar ciudades prósperas económicamente como Cancún, Acapulco, Guanajuato, Guadalajara, Los Cabos, la propia Ciudad de México y muchas y muchas más que han sentido los beneficios económicos del turismo. Hablar del turismo es hablar de generación de empleos incluyentes, lo mismo de jóvenes, de adultos mayores, personas con discapacidad y sobre todo para las mujeres. Hablar de turismo es hablar de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas que fortalecen la proveeduría que el sector demanda. Hablar de turismo es hablar de generación de divisas para este país, por encima, señores y señoras senadoras, por encima del petróleo incluso. Es hablar de una balanza de pago superhabitaria y es hablar del 8.8 del PIB nacional. El turismo no solamente genera riqueza, sino que la distribuye de forma automática, abraza la economía nacional a generar inversiones, infraestructura, fortalece las finanzas públicas y sobre todo es una industria que involucra a la comunidad en su desarrollo. La promoción del turismo no es necesaria en México, sino indispensable. Como indispensable se vea siendo que el sector turismo, lejos de sentirse dominado por visiones arcaicas, con resonancias energéticas y económicas del siglo pasado, luche por llevar al turismo a la Constitución como área prioritaria para el desarrollo nacional y con presupuesto progresivo para su promoción. Compañeras y compañeros senadores, quiero dejar bien en claro que la desaparición del Consejo de Promoción Turística no es austeridad ni combate a la corrupción, sino una forma ineficiente de corrupción. No es una acción que afecta, sino que refleja una visión que opera en contra de millones de mexicanos y condena, entre otros proyectos estratégicos de este gobierno, al fracaso del Tren Maya. Y lo digo desde aquí porque la ausencia de la promoción turística será eso, el fracaso del Tren Maya, desgraciadamente. Es por lo anterior y por lo que las senadoras y los senadores de Acción Nacional vemos en el sector turístico una fuerte palanca para el desarrollo nacional y ninguna estrategia tangible que plantee la promoción al sector turístico por parte de este gobierno federal. Es por lo que nuestro voto será en contra del presente dictamen. Muchas gracias.